...del crimen de su madre, Miriam Pfeffer, Eva Abracamonte se lanza como actriz. Ella participará en una obra de teatro y además se unió a la lucha contra la violencia de género. Ahora estás seguita. Ya no tienes que irte de fien, ¿no? Pero que no te va a gustar. Hace tiempo que te vienes provocando, pues. Cálmate ya, cálmate. Ya, ministra, te estás temblando. Cálmate, ya se fue en claro. Eva Abracamonte será una joven acosada. Cálmate, mamita. ¿Siempre te molesta? A veces. Cuando paso sola. Antes solo me silbaba. Me mandaba besos. Pero hoy día se me asustaba. Pensé que me iba a hacer algo. También una abogada. ¿Y se va a quedar así, sin un castigo? ¿Esto es lo que tengo que entender? ¿Que porque es congresista nadie le puede hacer nada? ¿Acaso tú has sido víctima de violación? Por favor, César. No hay que ser una víctima para hacer algo. Este viernes, Eva era su debut como actriz en la obra Silencio. A veces me dice cosas asquerosas, pero yo paso rápido nomás. Hoy por primera vez que contesté y mira lo que pasó. Prefiero dar la vuelta de la manzana para no cruzarme. Es un lujo formar parte de esto, porque siento que no solamente es una oportunidad, digamos, profesional, sino también una oportunidad, como dice Shirley, de formar parte de este grito, ¿no? De este grito que siento que se está sintiendo a nivel nacional ya hace un tiempo y que me parece que desde ahí es un logro. Y así se une la lucha contra la violencia a la mujer. Y desde mi propio lugar, yo también, por supuesto, que me he sentido una víctima de todo esto, ¿no? De el acoso y de la discriminación por ser mujer. Pero esta es una propuesta diferente. De microteatro, la obra dura 15 minutos y se realiza en una habitación de 15 metros cuadrados. Por solo 16 soles, usted podrá disfrutar de la obra Silencio y ver a Eva en su faceta de actriz en el microteatro de Barranco, todos los viernes y sábados de septiembre. Gracias.